¡Hola! ¿Cómo están? Ustedes se estarán preguntando ¿Por qué estás pintando así? Porque acabo de grabar otro video Y aproveché el momento Para hacerle la reseña De este Desmaquillante Este desmaquillante Me lo recomendó mi hermana Porque ella había escuchado Que una youtuber, Ana Zarelli Si no mal recuerdo, le gustaba Así que Creo que es mi momento De hacerle la review a este Desmaquillante Yo no lo conocía Y hace mucho tiempo que andaba buscando Un desmaquillante de ojo que sea De efecto dual Y mi hermana me lo recomendó Yo no soy mucho de probar como Desmaquillante O de probar cosas nuevas Por así decirlo En desmaquillante Que una vez que empiezo a ocupar uno Sigo con ese Sigo con ese Sigo con ese Sigo con ese Entonces Ahora que me maquillé Con unas sombras Con glitter Creo que es el mejor momento Para hacerle la review De este desmaquillante Este desmaquillante Es de la marca Nivea Con agua purificante Y flor de asiana Su contenido es de 125 ml Y es especial para la Delicada zona de los ojos Leeré el reverso Para ver Que es lo que tiene Y cuáles son sus modos de empleo Aquí su modo de empleo Es agitar bien Antes de usar Aplicar con algodón Limpiar suave la zona de los ojos Apto para usuarios Con lentes de contacto Advertencia Uso externo Evitar el contacto con los ojos Mantener fuera del alcance De los niños Si observa alguna reacción Que desfavorezca Que suspenda su uso En caso de que persiste Consulte con su médico El país de origen Es en Alemania Y no sale La fecha de duración Pero yo creo que Nunca nadie lo ocupamos Hasta la fecha de duración Porque se agota Muy muy rápido Sale Que es pálido Aquí sale Ahí aquí encontré la foto Hasta enero del 2020 23 Sus ingredientes son Agua Isododecane Isopropil Palmitate Demetiscone Centiura Cianus Extracto de flor Geliatus Anus Seed oil Caprilip Glucos de sodium Fluidrato de sodium Trisodium Edta Penox dietanol Pensectonion Fluidrato Y después son dos colorantes Que el 60 72.5 Y el 61.56 5 Esos son todos los ingredientes Que el gondon tiene Así que Vamos a ocuparlo Primero lo agitaremos Ahí nos quedó totalmente integrado Tomaré Unos algodoncitos Mojaré un poco Mi algodoncito Voy a tomar el espejo Para ver Donde es marido Partiremos con este ojo Que está totalmente cubierto Con glitter Dejaremos ahí Y sacaremos Y sacaremos Esto nos ayudará A ver Que cuánto glitter Saca de una sola pasada Así que Colocamos Y Sacamos Wow Sacó muchísimo glitter Y no dejó casi ningún Extracto Del lugar De donde sacó Así que Volveremos a hacer eso Sacaremos de arriba Ahí está Con un algodoncito Logré sacar Todo el glitter Y por lo que se ve Quedaron Unas pequeñas partículas Aquí Que me los voy a retirar De inmediato Pero fuera de eso No quedaron Mayor Partículas De glitter Sacaremos el glitter Que quedó Y ahí Nuestro ojo Quedó Totalmente Sin glitter Ahora sacaré Un poco De glitter De ahí Y con el reverso Del mismo algodoncito Y aquí No lo hemos ocupado Mucho por acá Pero queremos Saber cuánto sacará Haremos lo mismo Que con el anterior Este tiene Corrector Tiene sombra Y tiene glitter Wow Eso fue Todo lo que sacó De una sola pasada Y nos dejó Nuestro párpado Casi limpio Bueno Retiraremos El exceso Y sacó Casi Casi Todo De una sola Pasada Ocuparemos ahora Otro algodoncito Para limpiarnos Toda nuestra cara En el resto De la cara No tengo Pero Sé que este No es para el resto De la cara Pero lo vamos a ocupar Para ver Si es que saca Por último Un poco de suciedad Que tengamos Durante el día Por ejemplo Durante el día No me he maquillado Pero he hecho Diferentes cosas He estado Expuesta Al aceite Porque Mi papa frita Hoy día Entonces veamos Si es que Saca toda la suciedad Que uno está expuesto Todo el día Porque a pesar De que sea Solamente Para los ojos Siempre Sican Y sacan Todo lo demás Por ejemplo De este lado De la cara Encontró Más glitter Muchísimo Más glitter Y saco Alguno El resto De glitter Plateado Que quedó De la sombra Negra Ahora sacaría Del Otro lado De la cara Y saco Muchísima Suciedad Wow Es mucho Lo que saco A pesar De que No es para sacar Maquillaje De la cara Solamente Del área De los ojos Saco Muchísimo Les puedo decir Que deja La piel Muy limpia Voy a pasarme Un árbol limpio Para ver Si es que Quedo más Suciedad Y se puede Ver que no Que retiro Absolutamente Toda La suciedad Que había En mi cara Y si No salió Nada más Me encantó Nos deja Una sensación Gracienta Deja una Excelente Sensación En nuestra cara Me fascinó Me gustó Mucho Además Que saca Muy bien El glitter Y no deja Tanto exceso Que algo Que en verdad Si me importa Es que No quedar Llena de glitter Que algo Que a mi Me pasaba Que a veces Uno queda Así como Se echa glitter Acá Y queda Toda la cara Con glitter Y uno Está por vías Tratando de sacarse Glitter A veces Entonces Me encantó Mucho Las dejo 100% Recomendada A que se los Compren Porque Es muy rico Tiene un olor Tiene un olor Muy peculiar Como a flores Valga la redundancia Pero me gustó Así que Espero que les haya gustado El video del día de hoy Denle a like Dejen abajito En los comentarios Que otros videos Les gustaría ver Ya que están por abajito Comentando Aprovechense De suscribir Ativan la campanita Para que cada vez Les avisan Cuando suba un nuevo video Y nos vemos La próxima semana En un nuevo video Chao